Este, no, estaba viendo justo, primero alcancé a escuchar un poquito lo que estaban hablando y les iba a hacer una comparación con el fútbol. Estaba viendo la carrera de Fórmula 1, ustedes saben que ahora soy franquista. Yo lo he dicho, Franco Colapinto. No diga franquista, para no decir Colapintista. Este es un yoli, este es un yoli. Colapinto. Colapinto, pero vuelvo a lo mismo. Este año nosotros nos quejamos de Montoya, Montoya hacía podio y este man tiene al país movilizado y está en el puesto 15 y 16. Pero bueno, así somos nosotros, no podemos cambiar. Para una vaina somos exigentes y para otra somos bastante, nos contentamos con poco. Estaba escuchando a Bayron, coincido con él un poco, no escuché a los demás, en relación al Junior. Junior ayer creo que hizo un muy buen primer tiempo, lo único que faltó fue el gol. En el segundo tiempo hubo dos cambios que, no me pregunten por qué, pero sabe que yo me lateo, los entendí después. Pero en el fútbol está pasando algo que existe en el béisbol y que existe en el automovilismo. Tú en el béisbol y en el automovilismo el mínimo detalle lo sabes, por los medios, por las telemetrías. Hoy en el fútbol, la telemetría también está llegando, le está quitando espontaneidad al fútbol. Hoy en día los entrenadores tienen unos datos que nosotros no tenemos. La frecuencia cardíaca, los cambios, la velocidad, no sé qué vaina. Entonces, hoy en día los entrenadores trabajan mucho con eso. Ayer, cuando salió Chará, me preguntaba, loco, ¿por qué lo sacaste? Si Chará venía siendo el mejor jugador. Probablemente en ese momento que lo sacó no tanto. Pero evidentemente, parece que lo que Bayron lo había dicho, Chará venía cogiendo un poquito, pero más allá, la telemetría estaba indicando que ya él venía bajando el rendimiento, al igual que Baca. Entonces, a mí la pregunta que se me antoja, pasa, pasa, que se me antoja sería algún día preguntarle, bueno, ¿hasta dónde va la telemetría y hasta dónde va mi sentido común? Me explico que si yo estoy jugando bien, por más que a mí me esté diciendo el GPS del jugador, que su frecuencia que está subiendo, está bajando, no sé qué, ¿hasta dónde lo saco o no lo saco? Entonces, también creo que fue uno de ustedes ahorita que decía algo, que es la conclusión que yo saco. El amigo Farías, para mí, está calculando que la clasificación la tenemos en Barranquilla. Y él hizo los cambios, como dijo Bayron, con la mejor intención, porque, excepto el cambio de Chará, todos los demás cambios a uno le gustaban. Intentó buscar al equipo. A mí me parece que el equipo se alargó, ¿me entiendes? En un momento dado, en el segundo tiempo, y ahí se nos vino más este equipo, el envigado, que yo entiendo la queja de alguna persona. Yo no sé de qué está jugando, el envigado es uno de los últimos, en este momento. El último del campeonato. El último. Eso es lo que le molesta a la gente, porque si analizamos el partido, el partido de Juniors no fue malo. En el segundo tiempo se quedó, perfecto. Pero entiendo cuando algunos van antiguos dicen, loco, pero está jugando contra el último. Pero también, no olvidemos, y esto no lo digo defendiendo a Faría, que está loco, el mantiene su propio cálculo. Y Faría en un momento que se preocupó más por el partido del jueves, que por lo que...